El procedimiento negociado sin publicidad para contratar el servicio de asistencia técnica en el centro de creación La Cárcel. En este procedimiento, el ayuntamiento, para realizar el servicio técnico de La Cárcel, se puso en contacto con tres empresas y una persona autónoma. El tema es que nosotros en Izquierda Unida hemos recibido varias quejas desde el sector, porque en este sentido hay mucha gente en Segovia que es técnico de sonido, que pueden trabajar como autónomos y en ese sentido, en el momento en que hay una persona autónoma a la que se le ha ofrecido participar en este proceso de contratación, creen que no es equitativo y evidentemente se quejan porque también querían acceder a esta contratación. En el momento en que estás metiendo a un autónomo, entendemos que la contratación tiene que ser mucho más libre y dejar acceso a las diferentes personas de Segovia, vecinos de Segovia, que quieran participar en esta contratación, como digo. Porque además tenemos que decir que la persona autónoma a la que se le ha ofrecido y que al final se ha quedado con esta contratación es familiar directo de una de las personas que programa diferentes ciclos de teatro y programa teatro en los diferentes festivales o encuentros que se realizan en la cárcel. Por lo tanto, creemos que esto es un motivo más para que la gente sospeche y reniegue de estos procedimientos. Y luego, para todavía más gravedad, vemos como esa persona que contrata, que realiza las programaciones de teatro en la cárcel, pues en ocasiones contrata obras de teatro en las que participa esa misma persona. Entonces, creemos que este tipo de situaciones no se deben de dar en el ayuntamiento. Creemos que este tipo de contrataciones se deben de justificar muy bien, porque en ningún caso el ayuntamiento debe dar pie a que los vecinos de Segovia sospechen o piensen que el ayuntamiento está haciendo un trato de favor o que está interesada en que realicen este trabajo algunas personas determinadas o algunas empresas. Creemos que eso no se lo puede permitir en una administración pública y más en un ayuntamiento de una ciudad pequeña como Segovia, que nos conocemos todos y nos enteramos de todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!